Tuviste que llevar metiéndote en el medio para no estrellarme, enseñando silencios de comodidad, siendo aliento para el viajero. Viene el amor rompiendo esquemas, cambia el acento y director. Y viene con tu sonrisa por bandera y yo sin creérmelo. Y entonces los vimos iguales. Y hablabas de la lluvia con el recodear. Yo imaginaba tus tatuajes. Tuviste que aceptar los malos opuestos y la misma cala. Una lucha de fuerzas y un solo final. Salir besos del combate. Llega el amor rompiendo escenas, cambia de acento y dirección. Y viene con tu sonrisa por bandera y yo sin creérmelo. Llega el amor rompiendo escenas, cambia de acento y dirección. Y viene con tu sonrisa por bandera y yo sin creérmelo. Llega el amor rompiendo escenas, cambia del amado de acento y dirección. Viene con tu sonrisa por bandera Yo sin creérmelo Llega el amor rompiendo estrellas Cambia acento y directo Y viene con tu sonrisa por bandera Llega el amor rompiendo estrellas Llega el amor rompiendo estrellas